Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Seguramente eso fue lo que pensaron Quentor, Milinda y todos los demás al ver que casi se lo chingan y es que por poquito, pues este cabrón de más drivers los andaba chingando Hey, ¿qué onda compañeros? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una review más de este anime tan bélico, tan chingón tan celoso, tan todo, que es Heavy Object en esta ocasión del capítulo número 14 Si, el número 14 por fin ha llegado, vaya capítulo, pues como cierro a través de un mini arco aunque las historias siguen estando entrelazadas y realmente vemos la evolución que han tenido nuestros héroes aunque al final les hacen un recordatorio de todo lo que han desobedecido y de lo que han hecho mal, por así decirlo, rompiendo las reglas y por lo que, pues no han sumado puntos a su favor cosa muy malo porque se lo han rifado ni siquiera lo de las tetas de Froelite ya sirvió ¡Carajo! Eso no es de Dios, ¿saben? Pero bueno, antes de continuar con esta review compañeros dos cosas, la primera de ellas es que les recuerdo que si quieren ver o descargar el capítulo número 14 de Heavy Object el link está abajo en la descripción vayan y chequenlo, un video donde yo les explico cómo y dónde hacerlo para que no se lo pierdan además recuerden que no solamente van a poder ver o descargar el capítulo número 14 de Heavy Object sino muchísimos más ánimas así que no te lo puedes perder la segunda es que no dejes de suscribirte tanto a este canal como a Anime Show los links para ambos canales están abajo en la descripción recuerda para no perderte de ningún video recuerda las problemáticas, los pequeños asuntillos que tenemos que estamos tratando de resolver en el canal principal por lo que no debes dejar de suscribirte ya sea aquí en la parte de abajo o en el tron que está aquí durante el tutorial vamos compañeros, suscríbete diciendo eso, pues ahora sí, entremos de lleno a este capítulo que estuvo bastante bueno creo que la trama, el argumento te envuelve, te atrapa aunque sí por momentos como que sentía que se les iba la onda y más que nada, precisamente aprovechando que es como el cierre o sea, realmente ya es lo final de este mini arco pues en realidad no se pusieron las cosas tan intensas en un principio creo que sí se puso muy intenso el ambiente como yo les dije, el cabrón que salía en el opening pues terminó siendo este güey que tiene nombre como The Waffle el cual pues estaba pidiendo asilo político digamos como a la facción contraria del reino legítimo que es de donde son nuestros pervertidos héroes y por lo que sí iba a armar la remambarama pero al final lograron detenerlo y pues fue muy patética su manera de aparecer, ¿saben? pensé que iba a ser como algo más psicópata algo más locochón, más malvado pero en realidad no, solamente es un genio incomprendido que busca la manera de liberar al mundo de los subjects aunque de una muy mala manera y también vendiéndose al mejor postor así que de todos modos termina siendo malo pero Quantum lo supera y creo que eso es una muy buena notación para él siendo que pues lo elogiaba como un genio y pensaba que no tendría punto de comparación con él pero al final pues logró superarlo además de que también se ilusió en esta ocasión salvando a la princesa mi linda preciosa porque la iban a rebanar en cuadritos como jamón y eso no iba a estar chido, ¿saben? así que completamente fue pues una combinación entre acción de la pelea de Quantum contra este tipo Waffle y al final pues bastante comedia ya que la manera en que los caga Froelitia es sublime realmente los deja como pues no sé dos pobres tontos diciéndose por qué nos merecemos esto Dios mío, ¿qué hemos hecho? y recordando ya nos acordamos ¿saben? aún no entiendo cómo es que Froelitia no le perdona a Quantum que la haya manoseado si todo fue para su bien y bueno, vemos que mi linda definitivamente ama a Quantum y también no le perdono de muy buena gana el hecho de que se haya metido con otra mujer y no con ella pero es que el pedo es porque no ahora sí que pues le confiesa sus sentimientos así como lo va a saber hasta este momento él solo sabe que se quieren como amigos y es que no da unas señas claras o directas de que lo quiera como otra cosa así que nuestros héroes pervertidos a pesar de haberse la mega rifado en esta nueva misión que les habían encomendado de tener a Mass Driver y también a este tipo con nombre de Waffle que al final evitó una guerra y estos güeyes pues a pesar de que salieron medio lastimados pues hicieron todo bien siguen sin sumar puntos así que pues no se están volviendo unas estrellas dentro de su ejército y eso pues no los va a llevar a ningún lado y cada vez están más alejados de cumplir su sueño pero pronto los mandarán a una nueva división en donde pues esperemos que ya por fin logren acumular puntos y anotar unos cuantos goles no solamente con las chicas también quiero aclarar algo creo que en esta ocasión sí le bajaron un poquito la calidad del dibujo por momentos se vio medio rarita no sé si solamente fui yo el que lo notó o si ustedes también si ustedes lo vieron también raro el dibujo pues déjenmelo en los comentarios para saber que no soy el único o que estoy loco y me imagino cosas pero en fin un muy buen capítulo con acción con un buen final que nos dio risa nos dio ternura y también nos dio pues bastante miedo al descubrir que las mujeres son algo vengativas en fin no hubo como que mucho que comentar pero espero les haya gustado muchísimo esta review en el siguiente capítulo empezaremos un nuevo arco estaría interesante ver pues ahora a donde los mandarán que nueva misión estará y además tuvimos un pequeño vistazo bueno en este capítulo al nuevo equipo que se va a estar uniendo y seguramente en el siguiente vamos a estar conociendo el nuevo equipo que se va a integrar con nuestros aéreos pervertidos que nos darán muchísima diversión pero por el momento pues es todo lo que podemos decir compañeros espero les haya gustado todo lo que opinen por favor ya saben déjenlo abajo en los comentarios nos comenten todo lo que opinen acerca del capítulo número 14 de Heavy Object de lo que yo les platicé en este video comentenlo vamos escriban en los comentarios si les gustó este video les encargo un pulgar le damos dale like al video ponle en favorito si es la primera vez que ves uno de mis videos y te la de todo este desmadre te gusta Heavy Object pues ya sabes compañeros suscríbete aquí en la parte de abajo un botón que está aquí arriba durante todo el video vamos compañeros suscríbete si eres bien chingón porque solamente la gente chingona lo hace al igual que Anime Show el link para ambos canales está ahí abajo en la descripción de igual manera te invito a que me sigas en todas mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram para estar más en contacto más en comunicación ahora más que nunca es muy importante aparecen aquí en la pantalla pero también los links están abajo en la descripción por donde se te haga más fácil pero sígueme compañero por último agradecer de todo corazón en verdad que compartas este video con todos tus amigos en Facebook, en Twitter donde tú quieras con toda la gente que le guste Heavy Object para que nos den su opinión en verdad yo te lo voy a hacer muchísimo y ahí duras un chingo al canal por el momento yo soy Quantum Micro y nos vemos en el siguiente video ah definitivamente Froelite tiene esa personalidad que simplemente te hace decirle pégame pero no me dejes así literal bye